Washington. Ayer cedió el vuelo inaugural del primer avión de pasajeros eléctrico que utiliza tecnología de baterías y emite cero emisiones volando a una altura de 3.500 pies durante ocho minutos. Ahora, su compañía creadora está trabajando en el desarrollo de una aeronave que pueda ser certificada por la agencia reguladora estoniense FA. Kampala, una variante inusual del virus del ébola, emergió en Uganda, causándole hasta el momento la muerte a 23 personas. Por su parte, un brote de cólera en Siria ha dejado a 30 personas muertas y cuenta con una veloz propagación. Bruselas, el representante de la Unión Europea, Joseph Borrell, aseveró ayer que cualquier intento de sabotear la infraestructura energética del bloque será contrarrestada con una respuesta robusta y unida. Las afirmaciones se dan tras especulaciones de que Rusia pudo estar tras las explosiones que provocaron la ruptura del gasoducto Nord Stream que comunica a su país con Alemania. Brasilia, el expresidente brasileño Luis Ignacio Lula da Silva amplió su margen de intención de votos sobre el actual mandatario Jair Bolsonaro a 13 puntos porcentuales a menos de una semana de las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo este fin de semana. En Nueva York, Wall Street registró una fuerte jornada al alza el día de ayer. El Dow Jones subió en un 1.88%, el Nasdaq en un 2.05% y el Standard & Poor's en 1.97 puntos porcentuales. El crudo brand se cotizó en 89 dólares con 7 centavos el barril y el WTI lo hizo en 81 dólares con 80 centavos el barril. Washington, un nuevo informe legislativo informó que la crisis de los opioides le costó 1.5 trillones de dólares a los Estados Unidos solamente en el año 2020. Miami, el Centro Nacional de Huracanes de los Estados Unidos, reportó el fortalecimiento del huracán Yang a un poderoso huracán de categoría 4, incrementándose hasta casi tener nivel 5 con vientos sostenidos de 150 millas por hora antes de tocar tierra cerca de la ciudad de Fort Myers en la costa del Golfo del Estado de la Florida en la tarde de ayer. 2.5 millones de habitantes habían sido puestos bajo órdenes de evacuación obligatoria antes de la llegada de la tormenta, incluyendo áreas costeras de la ciudad de Tampa. Londres, el Banco de Inglaterra, se vio forzado a intervenir en el mercado financiero para evitar su desplome, afirmando que comprará los bonos del gobierno británico a la escala que sea necesaria para calmar el mercado. 3.5 millones de habitantes en la ciudad de Habana, las autoridades cubanas trabajan para intentar restablecer el fluido eléctrico en la isla después de que éste fuera interrumpido en su totalidad por el paso del huracán Yang por su costa oeste, cuando la tormenta aún tenía categoría U. 4.5 millones de habitantes en la ciudad de Bahía de los Estados Unidos. 5.5 millones de habitantes en Corea del Norte realizó pruebas a dos misiles balísticos de corto alcance en su costa este, un día antes de la llegada de la vicepresidente Kamala Harris a la capital surcoreana en una visita oficial. Washington, funcionarios y representantes de 19 países en el hemisferio occidental sostuvieron una reunión esta semana en la Casa Blanca en medio de preocupaciones por la migración masiva en la región, buscando cómo aliviar la llegada masiva de indocumentados a la frontera sur de los Estados Unidos. Kiev, poblaciones completas se estarían desocupando por la huida de sus habitantes ante el supuesto triunfo a favor de Rusia en el referendo sostenido en regiones ucranianas ocupadas que habrían decidido anexarse a ese país. Washington, Mackenzie Scott, exesposa del fundador de Amazon Jeff Bezos y una de las filántropas más reconocidas del mundo, anunció el divorcio de su segundo esposo Dan Hewitt dos años después de contraer nupcias. Washington, seis personas recibieron heridas de bala en un tiroteo que se presentó en un campus en el que se ubican varias escuelas en la ciudad de Oakland, California. Tres de las víctimas se encuentran en estado crítico y el estado de las otras tres es desconocido, según informó la oficina del sheriff del condado de Alameda. Traducido por Marie Arias ¡Gracias!